Evangelio de hoy, miércoles 3 de julio de 2019 Primera lectura Lectura de la Carta a los Efesios Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él, todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo, consagrado al Señor. Por él también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Ida al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabada al Señor, todas las naciones. Aclamadlo, todos los pueblos. Ida al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Ida al mundo entero y proclamad el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús. Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que creen sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor Jesús, ¿cuánto nos parecemos a Tomás? Queremos respuestas inmediatas a nuestras peticiones. Queremos experimentar tu presencia en la oración, sin ponernos humildemente en tu presencia. Sin guardar el silencio interior y exterior, sin estar atentos ni ser dóciles a tus inspiraciones. Nuestra pobre actitud quiere cambiar, y con tu gracia, lo podremos lograr. Señor nuestro y Dios nuestro, aumenta nuestra fe. Querida y amada comunidad de este tu espacio, oraciones en video. Dichosos aquellos que crean sin haber visto. Parece mentira que uno de los elegidos del Señor no crea la palabra de los apóstoles, sino que más bien al contrario, busque creer solamente por los signos sensibles. Tomás parece una persona de nuestro tiempo, porque solamente cree aquello que le presenten los sentidos. Los sentidos son muy buenos, porque nos ayudan a aprender más cosas, a saborear, a oler, a contemplar, a sentir. Pero en el campo de la vida espiritual, estos no se estorban, como le sucedió a Santo Tomás. No quería creer hasta no ver ni tocar. Aquí es donde viene la bendición de Dios para aquellos que sin ver crean. La bendición de la fe es también para nosotros, los que estamos a dos mil años de distancia de los apóstoles. Para nosotros vendrán las bendiciones de Dios. Si creemos en todo lo que Él nos ha prometido, pidámosle que aumente nuestra fe, para que seamos dignos de recibir esas bendiciones. Hay varios grados de fe, amados hermanos. Jesús tiene muy claro que la prueba que quiere Tomás es poco usual. Los que en el futuro serían creyentes no tendrían esa clase de puntal para su fe. No deberíamos preocuparnos demasiado si encontramos que nuestras propias creencias, como las de los discípulos, necesitan creer. Hoy seré testigo de la esperanza creyente en mi familia, en mi grupo de amigos, en mi trabajo y en mi lugar de estudio. Amado Señor, como a Tomás, nos pides una fe viva, una actitud activa, un corazón abierto a una vida mantenida siempre a un pie de lucha, perseverante y fiel aún en medio de las dificultades. Aquí estamos, Señor. Cuenta con nosotros para colaborar en la expansión de tu reino. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días, nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias.